Vamos al micrófono al gobernador Rodríguez Yacín y damos la palabra luego a Antonio Pestana. Yo quisiera una cifra que los propios productores nos han dado acá, importantísimas que el país conozca. Este año, por ejemplo, nosotros vamos a cerrar con más de 22% de crecimiento en arroz. También veamos cifras como el suministro de leche pasteurizada pasó de cero, prácticamente cero, hace un par de meses a más de 4 millones de litros de leche mensuales, envases mensuales que se están recibiendo. Veíamos con gusto cifras, por ejemplo, de transnacionales como es Parmalat, bueno, que tiene un 97% de componente local que en este momento está incorporando. Ha crecido un crecimiento del 4% este año, un año difícil, pero que son cifras que nos dan idea de que este sector ha respondido y ha respondido satisfactoriamente. Y que esta Comisión Presidencial Agroalimentaria, bueno, nos ha servido para ir resolviendo escollos, problemas, y más allá de escollos y problemas, lo que nos ha permitido es mayor producción, mayor abastecimiento y mejores precios.